¿Cuál fue el objetivo de la sanidad? Contábamos que en todo esto íbamos a tener lo que hemos vivido especialmente con la pandemia, que eso sí que ha sido una auténtica convulsión para nuestro sistema sanitario, pero la realidad era reto como suele tener sistema sanitario, con la accesibilidad, con los tiempos de respuesta, profesionales, infraestructuras, esos eran los retos que teníamos en un inicio y luego todo aquello sufrió una pequeña transformación fruto de esa pandemia que realmente fue lo que nos hizo cambiar. Para transformar toda la manera de gestionar, porque aquí nadie tenía sobre la teoría, todo el mundo sabía cómo hacer una pandemia, pero la realidad es que lo que vivimos en la Consejería de Sanidad, en todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero especialmente en el SERMAS, fue algo que nos hizo modificar mucho nuestra manera de gestionar, sobre todo para dar una respuesta a lo que teníamos encima. Es difícil hacerse uno decir qué es lo mejor que ha hecho. Lo que sí que puedo decir es que nosotros hemos intentado en la inmensa mayoría de las áreas dar respuesta. Lo que sí que estaríamos más orgullosos, hay uno de ellos que ha sido sobre todo como, o sea, toda la estrategia que hemos llevado con los profesionales, el tener 6.000 profesionales más, el haber mejorado sus retribuciones, el haber dado más estabilidad y sobre todo ha sentado las bases, para tener que de aquí a finales de 2024 tengamos el 92% de la plantilla estable, con reconocimiento de carrera profesional, con lo que se ha hecho en salud mental, en atención primaria. Yo creo que todo eso hace que sea uno de los pilares sobre los que ha pivotado toda la acción de la Consejería de Sanidad. Hay otro que no podemos dejar de dado. Y yo digo que con humildad, pero que creo que se dio con garantías la respuesta a la pandemia. Madrid tiene un sistema sanitario muy potente, especialmente fue duro en primera ola, y yo creo que con esa capacidad de transformación que ha tenido y esa capacidad de poder trabajar juntos, sanidad pública, sanidad privada, sobre todo teniendo expertos que de verdad nos decían cómo teníamos que ir actuando. Yo creo que si Madrid no se hubiese movido, no se hubiese movido España. Y creo que es algo de lo que podemos estar muy orgullosos. El avance que se ha hecho también en todo lo que son infraestructuras, en cómo va modificándose tanto nuestra atención primaria como nuestros hospitales, también ha sido un paso importante y fundamental. El crecimiento que hemos tenido en salud digital. Yo creo que hemos sentado las bases para esa transformación permanente, que vamos a vivir con todas las herramientas tecnológicas aplicadas a todos los niveles. Pensando solo en los pacientes, en relación entre profesionales y pacientes, y en pensar cómo vamos a llevar la tecnología para que nos permita abrir nuevos recursos, como puede ser el domicilio, con la hospitalización que estamos avanzando, y sobre todo sin dejar de lado que Madrid ha crecido mucho en la investigación y en la innovación, que se ha convertido en una región referente a nivel mundial. Bueno, ya va siéndolo, pero ahora con más motivo. Y especialmente después de haber vivido una crisis como la pandemia. Y yo creo que todas esas han sido las líneas y sentar sobre todo las bases para que la sanidad siga evolucionando y que estemos muy cerca de todos los avances que se vayan produciendo. Nosotros partíamos de un 55% de la plantilla que tenía esa fijeza y había que avanzar en ese 45%. Lo hemos hecho por dos vías. Uno de ellos hacía a través de la ley de temporalidad, que ese proceso sobre los que tenemos 9.000 profesionales más van a ser estables antes de que acabe este año 2023, y luego 23.000 más van a serlo a través de ofertas públicas de empleo y algunas plazas más que van a salir. De esa manera nosotros vamos a llegar a ese 92% de estabilidad, que es lo que nos va a permitir de aquí a futuro tener un proyecto de arraigo hacia Madrid, de todos los profesionales que quieran apostar por nuestro sistema sanitario, que quieran desarrollar aquí toda su capacitación profesional y personal. Y ese es nuestro objetivo. Entendíamos que era algo que teníamos que hacer. Es verdad que también hemos crecido en 6.000 profesionales más, que también es un buen avance, que casi ha sido un 9% de antes de la pandemia, después de la pandemia. Y ahí es donde tenemos que incidir. Seguir con las OPEs están en distintas fases, algunas según las categorías profesionales, pero sí que la estabilización por la parte de la ley de temporalidad tiene que finalizar antes de que acabe este año. Con lo cual yo creo que son avances importantes, sobre todo viniendo de una situación con ese 55% y el objetivo es que lleguemos cuanto antes al 92%, que ese es nuestro reto y nuestro objetivo. Nosotros ya teníamos en marcha el plan de mejora de atención primaria, porque no existen soluciones mágicas habitualmente casi nunca en sanidad. Yo creo que son muchas acciones en muchos niveles, en distintos ámbitos, para hacer que esa atención primaria vaya siendo más atractiva. Primero hay que partir de la base de que el problema de la atención primaria parte de la falta de profesionales. No nos engañemos, la falta de planificación. Yo diría casi... O sea, no han tenido en ningún momento una planificación. Y claro, nos encontramos que desde hace... Claro, con cinco ministros en cuatro años es muy difícil que un ministerio pueda enterarse de cuál es la estrategia, teniendo la responsabilidad sobre los recursos humanos. Yo creo que ha sido el principal factor. Hay que crecer tanto en alumnos en las universidades, como en tutores, como en plazas MIR, para que tengamos los profesionales suficientes y que puedan poder adoptar esas plazas de atención primaria. En Madrid tenemos algunas plazas que tenemos de difícil cobertura, pero en el resto de comunidades el problema es todavía mayor. Entonces, una vez que se produce eso, claro, nosotros tenemos que tomar decisiones de carácter organizativo para conseguir captar profesionales. Nosotros hacemos, de alguna manera, primero, con los que acaba la residencia, ofrecer un contrato de tres años para que sigan vinculados al servicio madrileño de salud. Otra de esas medidas es, precisamente, donde tenemos más dificultades para que esas plazas se cubran, que es en la tarde, tomar medidas como se ha tomado dentro del plan de mejora. Y una vez que alcanzamos el acuerdo en la huelga de los profesionales, sobre todo hacer atractiva la tarde. Se ha pagado el turno de tarde con complementos asociados a plazas de difícil cobertura. Se ha mejorado otro tipo de retribuciones, o sea, que también sean atractivos del carácter de la remuneración. Y luego tomar otra serie de medidas para realmente optimizar el tiempo del profesional desde el punto de vista asistencial. Para eso, estamos tomando medidas como, es uno de los programas, ninguna llamada sin atender, que también las soluciones que se puedan dar a los pacientes cuando llamen, para que no requiera presencialidad, que podamos hacerlo, tanto con el centro de atención personalizada para atender las llamadas, como el centro de atención telefónica para dar esas respuestas con profesionales, con médicos o con enfermeras. Y a partir de ahí, pues, nosotros ir tomando medidas a distintos niveles para poder hacer atractivo. También se va a comenzar con la remuneración de los tutores de los MIR, que antes no se hacía. O sea, que son una serie de medidas de incremento. Bueno, por supuesto, carrera profesional, que ya lo cobran todos los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, que tengan la condición administrativa para poder hacerlo. Y entonces son medidas relacionadas con la retribución de los profesionales, medidas organizativas para captar más profesionales, sobre todo inversión también, por supuesto, en infraestructuras, y mejorar los accesos. Y para mejorar el acceso de los pacientes, sobre todo tenemos que optimizar los tiempos de los profesionales que dedican a los pacientes. Son muchas medidas que ya se están poniendo en marcha y que están funcionando. Y otro de ellos, también importante, que es aplicar la tecnología, pues, sobre todo con la cita sanitaria y, sobre todo, con las agendas. Establecemos un máximo de pacientes para los médicos de familia, de 34 con un tiempo de atención de 10 minutos, y en pediatras de 24 pacientes con un tiempo de 15 minutos. Esto hace que el tiempo vayamos a optimizarlo, y en el caso de que haya exceso de pacientes, se generan unos módulos que también otros médicos de carácter voluntario los están atendiendo. Yo creo que hay que verlo con una visión de conjunto. Nadie tiene esa solución mágica. Parte todo de ese problema sangrante del Ministerio, de haber tenido una falta de planificación tremenda a lo largo de todos estos años. Entonces, a partir de ahí, pues, nosotros hemos ido tomando soluciones para dar respuesta a todo ese déficit de profesionales que realmente es el que nos ha ocasionado esta situación que hemos vivido. Lógicamente, la transformación se está produciendo. Bueno, se produjo cuando tuvimos el impacto en la fase aguda de la pandemia y, lógicamente, fruto de ese impacto, hemos tomado una serie de decisiones. En primer lugar, sobre todo, se han transformado los ámbitos donde el impacto de la pandemia ha podido ser menor, mayor. Por ejemplo, nosotros tuvimos que generar recursos adicionales dentro de esa transformación para dar respuesta a la pandemia. Fueron los hoteles sanitarizados, que eran los pacientes que evolucionaban bien para tener otro ámbito y permitir que otros pacientes más graves pudiesen entrar en el hospital o como puede ser el hospital de IFEMA o un hospital de campaña, un recurso precisamente para paciente que tendríamos que la evolución podía ser más favorable para generar otro recurso. O sea, es transformación para dar respuesta asistencial. Luego, por supuesto, hay que mejorar la capacidad diagnóstica. Es algo que fue llegando con el tiempo. Madrid fue pionera en poner en marcha la estrategia de test de antígenos. Por ejemplo, fue otra de las medidas. Luego, la transformación de los profesionales. Hubo profesionales que realizaron funciones que no habían desarrollado casi, nunca, que fue una de las cosas que más tenemos que agradecer los madrileños a los profesionales, que fue su capacidad en todo momento de estar a la altura de las circunstancias. Y luego, sobre todo, medidas de tomar decisiones, en este caso, como conjugar salud y economía. Nosotros permitimos, teniendo capacidad diagnóstica, dando respuesta asistencial y teniendo los datos de cómo se comporta la pandemia, con estas variables vamos a hacer que la vida siga en Madrid, que yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos que tuvimos en la pandemia. Permitir, o sea, el cerrar, cerrar cuando habría que cerrar, pero hay veces que se podía hacer aperturas controladas, que es lo que hicimos y que yo creo que ha tenido ese éxito. Pero, sobre todo, lo que hay que tener es algo que hemos hecho en falta durante todo este tiempo, que es la falta de liderazgo del Ministerio durante todo este tiempo. O sea, es un ministerio que se ha movido siempre por detrás de los acontecimientos. Yo sigo diciéndolo que se movió España porque se movió Madrid y, sobre todo, porque un sistema nacional de salud tiene que tener un liderazgo y una parte de control es fundamental. Conocimiento de qué ocurre en sanidad exterior, que es el que tiene competencias, cómo se comportan los datos y qué decisiones tomamos de manera conjunta como sistema nacional de salud y no señalando a comunidades porque ideológicamente no iban en la misma línea, yo creo que ahí, claro, lo que hemos hecho en falta es ese liderazgo del Ministerio y es donde tenemos que profundizar. El Ministerio tiene que estar en una política de actualización, de marcar las pautas a todos los niveles, ¿no? Sobre gestión de los datos, cómo controlamos, en este caso, por ejemplo, los aeropuertos, que fueron por donde entran los contagiados en nuestra región, qué decisiones se tienen que tomar, centralizar las compras, o sea, una serie de medidas en las que no ha habido en ningún momento acción por parte del Ministerio y tuvimos que hacerlo las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que es un trabajo de las propias comunidades, pero sobre todo somos un sistema nacional de salud y el Ministerio tiene que estar a la altura, o cómo se aplica la salud digital en una situación de pandemia. Nosotros ahí pusimos en marcha, por ejemplo, la tarjeta sanitaria virtual, que ya tiene tres millones y medio de dos cargas y que hay dos millones de madrileños que están permanentemente utilizando y que da mucha prestación al acceso, a la respuesta, a tener tus propios datos o cuándo utilizarlos, ¿no? Yo creo que hay medidas que hay que tomar y sobre todo sacar un aprendizaje positivo de qué es lo que ha ocurrido, que también es importante, ¿no? Hay cosas que se han hecho bien y hay cosas sobre las que tenemos que hacer crítica y mejorarlas de cara a futuro. Evidentemente la sanidad siempre aparece de manera periódica, es verdad, no nos olvidemos que esta era una crisis, la de COVID, que comenzó en el año 2020, una crisis eminentemente sanitaria. Entonces no se puede excluir a la sanidad del debate y hay que hacerlo sin estridencias, pensando que es un valor que tenemos. De hecho la Comunidad de Madrid a día de hoy es la comunidad, la región de mayor esperanza de toda Europa por delante de Estocolmo, con mejores indicadores de salud y con mayor esperanza de vida. Estamos en 85,4 años de esperanza de vida, que es una cifra que no sé si habrá alguna región en el mundo donde podamos hacerlo. Eso indica que nuestro sistema sanitario funciona, que da buena respuesta, pero que siempre tiene margen de mejora. Entonces todo ese debate es, o sea, primero habrá puntos que hay que debatir, fundamental, la financiación. O sea, no puede ser que el esfuerzo que va haciendo la Comunidad de Madrid, por ejemplo, desde yo entré en el año 2017, el presupuesto era 7.800 millones de euros y ahora estamos en 10.000. Hemos subido casi 2.200 millones de euros, que es una cifra importante. Punto uno, financiación, pero que hay que pensar en el Sistema Nacional de Salud, que es lo que tenemos que hacer. Segundo, cómo incorporamos la salud digital en el día a día de las consejerías y en el día del Sistema Nacional de Salud, que es otro de los puntos importantes. Tercero, tenemos que marcar una estrategia clara de recursos humanos para el futuro de nuestro sistema sanitario. Y luego, sobre todo, en esa línea de equidad, cómo vamos incorporando toda la alta complejidad a nivel tecnológico, a nivel farmacéutico. Por ejemplo, tenemos un problema grave de acceso a los medicamentos. España va a la cola de Europa en acceso a los medicamentos con 617 días, que es una cifra sonrojante, y sobre todo, que es lo más grave, que es que los españoles hay un 30% de productos oncológicos que no tienen acceso, lo cual son medidas que, insisto, que tiene que liderar el Ministerio y que no ha hecho en ningún momento. Y a partir de ahí, pues, sabiendo cuáles son los problemas, hay que generar ese debate totalmente despolitizando lo que es lo que hemos tratado de hacer nosotros, pero que, por desgracia, no lo hemos vivido. Las huelgas tienen un componente político por parte de la izquierda que era tremendo en todo momento, y además, incluso, utilizando a los pacientes con rehenes, y es algo muy grave. Y yo creo que todo eso, pues, tenemos que también sacar aprendizaje y pensar en que es una fortaleza. Y además, nuestro sistema sanitario es un elemento de cohesión que tenemos a nivel nacional, y tenemos que potenciarlo y actuar a todos los niveles, pues, para dar ese debate, o sea, sosegado, pero pensando en financiación, en recursos humanos, en acceso, en medicamentos. Todo eso es el debate que tenemos por delante, y yo creo que es el momento, porque la realidad es que cada vez vamos a vivir más años, lo cual significa que nuestro sistema sanitario funciona, ¿no?, que llegamos más adelante. Es verdad que ganamos vida a los años, pero hay que ganarle... Ganamos años a la vida, pero hay que ganarle vida a esos años, ¿no? Y todo eso requiere un debate importante y, sobre todo, liderazgo, por parte del Ministerio, que, insisto, ha estado ausente durante estos cuatro años, lo cual es muy grave.